que le voy a pedir que por favor nos grabe, grábanos querida Diana para la siguiente información. Fíjense que ayer el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Ken Salazar. Esto, mire, en ese momento se creía, se planteaba desde, pues vamos, los medios de comunicación corporativos, que se debía a que el presidente en la mañanera criticó el actuar de la DEA en un supuesto operativo en el que habrían infiltrado un cartel de la droga, ¿no? Y de los medios de comunicación la hicieron, pues la pusieron como si de pronto tuviéramos al embajador de México, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, yendo allá al Palacio Nacional a regañar al presidente. Así lo plantearon en los medios como de costumbre. Y hoy, que llega esta información que le acabamos de compartir, hoy que el presidente López Obrador asegura que el Pentágono está espiando a México, espiando a su gobierno, espiando a la Sedena y a la Secretaría de Marina, hoy que el presidente en su conferencia de prensa mañanera asegura que la DEA está filtrando esa información a los medios corporativos, hoy me da la impresión que más bien el que fue llamado ahí a Palacio Nacional fue Ken Salazar. Oye, pues, ¿qué pasó? Yo es lo que digo, más que así como lo plantearon en los medios de comunicación corporativos, de que ahí va a Estados Unidos a regañar por habernos criticado en la mañana. Oye, a ver, nos estamos enterando de que nos están espiando, pues no que somos hermanos, no que vecinos, no que estamos al mismo nivel, no hay que nada, de que el patio trasero, no sé qué. ¿Qué onda con eso del espionaje, chavo? ¿No? Bueno, se reunieron, se reunieron, le digo hasta que la información cambia por completo, por completo, ¿no? Se reunieron ayer en Palacio Nacional, no se sabe de qué hablaron, pero de que existió esa reunión, eso sí es un hecho. Y aquí también hay que ser muy, muy claros, ¿eh? El gobierno estadounidense, al ser un gobierno federal, en el que existe la división de poderes, pueden tener, pues, diferencias, diferencias en sus ramificaciones y en sus ideologías, ayer mismo el presidente López Obrador hacía un llamado a que varios políticos y funcionarios estadounidenses abandonen la idea de querer interferir en México y en otros países, asegurando que quien congenia con esa idea es el nuevo presidente Joe Biden, lo que me parece a mí fundamentalmente propositivo. En efecto, hay muchos funcionarios acá en los Estados Unidos que tienen todavía esa idea de intervencionismo, que, pues, no sé, ¿no? Se quedaron en la época, en la era macartista y siguen ahí brindiendole pleitesía a J. Edgar Hoover, ¿no? y que, pues, no quieren cambiar, ¿no? Para ellos todo es así, maldad, todo lo que tenga que ver con el progreso y etcétera, y eso dentro del mismo gobierno, mientras que hay otros que sí buscan tener algún tipo de cambio, que verdaderamente buscan ser liberales, que verdaderamente buscan ser progresistas, y así lo menciona el presidente López Obrador sobre el mismo Joe Biden. Y fíjese que yo, antes de que ganara Biden las elecciones, fui muy crítico de él por un incidente que a mí me pareció terrible. Durante un mitin, cuando todavía era precandidato, ni siquiera era el candidato de los demócratas a la presidencia, fue a un foro en el que un joven mexicano-estadounidense comenzó a cuestionarlo por la serie de deportaciones que ocurrieron en la época de Barack Obama, cuando él era vicepresidente. Ya ve usted que Barack Obama fue el deportador en jefe, ¿no? Consternado, preocupado por las deportaciones existentes en el gobierno de Trump y lo que pudiera ocurrir en su gobierno, en el gobierno de Biden. Así se lo planteaba este joven. Y al ser muy, muy insistente, en un momento Joe Biden, todavía no siendo presidente, se dio la media vuelta y se fue. Lo dejó hablando solo. Y a mí esto me pareció verdaderamente lamentable. Pero, al llegar al gobierno, al llegar a su administración, hubo una serie de situaciones que me parecieron propositivas, otras no tanto, ¿no? Este impuesto que está buscando ejercer sobre los ultraricos acá en Estados Unidos, que son muchísimos, por ejemplo, ¿no? Lo que, la relación que existe con México abiertamente de decir no son el patio trasero, estamos al mismo nivel y que desde el ejecutivo, desde la oficina oval, no venga a la orden directa de espiar a México, sino que esto surja de otro tipo de agencias, directamente el Pentágono u otras agencias. Eso es lo que tenemos que aquí aclarar en definitiva, bajo precisamente esa tesitura, esa situación de que, en efecto, es el mismo presidente de los Estados Unidos mexicanos, el presidente López Obrador el que denuncia espionaje a cargo del Pentágono, ya ni siquiera de la CIA, el Pentágono es el presidente, así que bueno, vamos a estar pendientes de esa información, vamos a ver qué respuesta da a esto, Ken Salazar, qué respuesta da esto el secretario de la Defensa acá en Estados Unidos, sabe que bueno, el Pentágono es la oficina de la de la Defensa acá en los Estados Unidos, es la Secretaría de la Defensa, vamos por decirlo así, es donde tienen ahí sus oficinas, pero de ahí en fuera pues tendrían que dar una respuesta a estos planteamientos del presidente López Obrador, o no, a lo mejor no dice nada, ¿no? Pero mire, en cuanto a cuestiones interesantísimas, interesantísimas que tienen que ver entre México y Estados Unidos, si hay que mencionar y le pido de la Defensa de la Defensa